Las noticias para la zona nuestra no son nada buenas. Hemos visto unas fotos aéreas que nos mostró gente de hidráulica. La verdad que viene muchísima agua, da miedo ver las fotos. Entonces, ante la posibilidad de que se pueda concretar ese canal que estamos tratando de gestionar, se lo presentamos, ese proyecto, o no sé si anteproyecto, porque se necesitan algunos datos que todavía no los tuvimos, pero algo teníamos. Se lo presentamos a la gente de hidráulica, nos atendieron muy bien, muchísima predisposición. Eso nos ayuda mucho y le planteamos la posibilidad de que directamente hace un canal para terminar saliendo el río, ¿no es cierto? Las cosas como se tendrían que hacer. Ellos lo ven factible, pidieron que consiguieramos permisos de los productores por los cuales les pasaría el agua por los campos. Y bueno, en eso estamos, reunión tras reunión y tratando de conseguir el consenso de muchos. La verdad, en este sentido, siento que tiene por ahí más predisposición algunas personas de hidráulica que algunos de los productores, porque se quedan como en detalle. Si les va a pasar por la punta del campo, si les va a pasar cerca de un galpón. Detalles que los mismos ingenieros nos han dicho que nos tranquilicemos, que eso lo acomodan. No hay la idea pasarle con un canal por el medio del galpón o de las instalaciones que tienen. O sea, se corre. Pero bueno, la gente no sabe, tiene miedo y ante la duda se opone o condiciona su aceptación a ese canal, que la verdad sería una salvación para toda la gente del Aeroclub, la gente que está del otro lado de la ciudad. Toda esa agua que suele venir ahí de los campos, que entre el Aeroclub y los cuatro caminos. Y bueno, lo que yo les pido que entiendan, que en algún momento se grafique el productor agropecuario. El problema que tenemos es inmenso, muy grave. No nos podemos quedar en un detalle de por dónde va a pasar el canal. Hay que colaborar, hay que tener una predisposición para solucionar no solamente el problema del agua que va a salir de la ciudad, sino el del propio sector rural que está actualmente con los caminos bloqueados. ¿Qué importante se cuenta con la maquinaria ya aquí para empezar? Sí, la maquinaria y con la predisposición de las máximas autoridades de hidráulica. Estuvimos hablando con ellos. La verdad que yo les agradezco muchísimo. Al ingeniero Casteló, a Lenarduzzi, por ahí me olvido de alguno, pero una predisposición total que es la que no logro tener de parte de los productores o de todos los productores, ¿no es cierto? Es como que no se dan cuenta de la oportunidad que hay para poderlo hacer, es esto. Mauricio, aunque no se cuente con la total anuencia de los productores, ¿se va a comenzar? Estimo que sí, porque cuando se planteó este problema ante defensa civil, yo particularmente no estuve en esa reunión, pero me comentaron que ante la negativa de alguno por la cuestión de la emergencia se iba a hacer, porque realmente no estamos en condiciones de estar esperando mayores detalles. O sea, ya tenemos el agua cortando los caminos y viene muchísima más.